Si fuéramos un poco más unidos, seríamos un poquito más hermanos con los demás países. A mí me parece, Chile es muy grande. Digo, no quiero que me den los chilenos, pero yo voy a decir lo que siento en mi corazón. Es muy, muy grande, es larguísimo. Es un gran país, un pedacito que les dieran, y lo mismo Perú para arriba, para dar una salida de mar. Que históricamente sería lo justo, porque creo que sí tenían, y se lo cerraron. Yo pienso que una de las cosas que nos mantienen unidos es la música, es la pasión por tocar en conciertos, por grabar discos. Y de ver el gusto que le da la gente al oír la música, se sienten parte de las letras, de la historia, de todo lo que es la música. Sí, aparte también nos llevamos muy bien, somos grandes, grandes amigos. Ahora sí en las buenas y en las malas, y claro, como en muchas cosas nos ponemos de acuerdo, y cuando de repente estemos en desacuerdo, siempre tratamos de encontrar una forma de ponernos de acuerdo, y siempre ese respeto, esa admiración, ese cariño como hermanos. Y eso es bien importante, todo empieza con el respeto, en tu casa, con tus amigos, en el trabajo. Y bueno, por eso, aparte de nuestra pasión, así enfermiza de que nos encanta la música, somos melómanos por naturaleza, así que bueno, son varios factores, pero más que nada es eso, ¿no? Y el sentido del humor, nunca falta. ¿Quién te preguntó? ¡Imbécil! Y las mismas ganas de trabajar y de tocar, y la misma pasión hacia la música, por supuesto que va a haber maná, por mucho tiempo, es de verdad un privilegio poder hacer música, tocar música, viajar por el mundo, conocer gente, países, llevar recuerdos inolvidables, ya sean culturalmente o de gente que has conocido. Así que, digo, las cosas también tienen un fin, no sabemos hasta dónde va a llegar maná, pero lo importante es que tiene que ser honesto, ¿no? Hasta como ha sido hasta ahorita. Y la verdad no hay como objetivos, ¿no? Claro, si hay oportunidades de conocer otros países y tocar en otros lados, pues obviamente bienvenido. Bienvenido, las cosas van a siempre ser una banda que se deja llevar muchas veces por lo que siente, más que si es un negocio o si tenemos que ser de gira porque el manager está pidiendo, guara guara. Entonces, nada, la verdad que disfrutamos mucho estar de rock and roll. Y la otra pregunta, ¿cuál era, perdón? Sí, no, lo que hacemos, cada quien, bueno, llegamos antes del concierto, claro, nos gusta empezar puntualmente. Yo sé que a veces en Latinoamérica es medio difícil eso, pero yo creo que hay cosas que hay que tener y hay que ir cambiando, porque al final de cuentas es, creo que para el bien. Entonces, yo creo que es bueno empezar puntualmente, que la gente llegue con tiempo y que no lleguen tarde y que sea un caos y la desorganización y todo. Pero bueno, nos gusta tratar de empezar puntual. Y por otro lado también siempre antes de subir al escenario, toda la banda nos damos un abrazo ahí entre todos también y echamos un grito que le llamamos el foie. Y es como para sacar toda esa energía y ya estamos listos y a darle. Y es eso, de verdad, para nosotros es un placer tocarles. También es un placer para nosotros estar arriba del escenario. Y va a ser dos grandes conciertos. Esperemos también que el clima mañana esté un poquito mejor. Sé que ustedes están acostumbrados, pero bueno. Y nada, pues muchísimas gracias. Estamos felices de estar aquí. Y nos vemos mañana. Gracias.